hola hola pues en este vídeo nada más me gustaría hablar un poco de como algunos planes para el canal normalmente no hago esto pero como habido varias interrupciones y algunas cosas abiertas pues me gustaría nada más decirles por dónde vamos lo primero es que me quedé a medias del taller de discernimiento y mi plan es terminarlo una vez que pase la cuaresma así que se sigue abierto y por ahora me gustaría ahora que va a comenzar la cuaresma pues tener un pequeño retiro para ayudarnos a orar durante estos días así que ese es el plan la razón por la que no he continuado el proyecto del taller de discernimiento es porque me movieron del lugar inesperadamente he estado trabajando en denver y hubo unos cambios en la provincia el provincial me pidió si podía ayudar a trabajar ahora en dalas entonces ahora estoy aquí en dalas trabajando en la casa de retiros de montserrat que también pues si alguien que escuche el canal puede viajar a dalas y quisiera tener un retiro pues sería un gusto tenerlos en persona de verdad acá tenemos retiros de fin de semana y que son como predicados y con espacios de de uno a uno y también retiros que se pueden hacer uno a uno con acompañamiento espiritual que le llaman retiros dirigidos y para los que estén interesados pues le voy a poner ahí donde se pueden conectar si se van a montserratretreat.org ahí pueden ver cómo apuntarse para retiros de los diferentes tipos así que pues eso es donde estoy estoy grabando esto en en febrero del 2023 así que el plan del provincial es dejarme aquí tres años y estos últimos seis meses ha sido como de aclimatarme al lugar y ya parece que estoy como que agarrando el piso gracias a dios comenzando a conocer gente también por acá parece que vamos a tener una persona que nos va a ayudar con los videos para edición así que pues yo creo que eso va a ser de mucho fruto para para seguir avanzando en el canal que el señor los bendiga y que se sienta cercano hasta luego bye y Gracias por ver el video.